Hola, Vale, ¿cómo andás? Bien, sí, estamos con Silvina Lizarte, un nuevo espacio, un nuevo lugar, la verdad que estamos conectadas con el arte y bueno, yo siendo abordado y ella con el... bueno, ya te va a comentar un poco qué es lo que está haciendo, así que bien, la verdad que feliz estar compartiendo el lugar. Bueno, Silvina, ¿vos venís de otra ciudad? ¿Tengo entendida? Yo soy nacida en Paraná, vivo en Diamante por cuestión de trabajo y a partir de todo esto que es lo que me gusta, empecé a trabajar en todo lo que es pintura y arte en general desde Diamante a Paraná y acá en Crespo. Bueno, dos potencias, digamos, con el arte que está muy de moda, resulta ser una terapia y lo mejor de todo, una salida laboral para algunas. Sí, es parte de la propuesta que tiene Maybordado, por un lado terapéutico y después, sí, una salida laboral, hay mujeres que ya están bordando, hay pedidos también de almohadones, por ahí que me consultan y bueno, también, eso se va viendo cómo van avanzando en cada nivel porque son de distintos niveles, inicial, intermedio, avanzado. Esta vez se largó el primer test de, así que vamos re bien con las chicas. Después van a aparecer un poco lo que están bordando, así que igual yo te voy comentando, Vale, que ya en septiembre estamos de aniversario. Maybordado cumple un año. Vamos a estar con un montón de cosas, sorteos, vamos a hacer este regalito para las chicas. Y bueno, te voy comentando un poco las técnicas, traigo dos nuevas técnicas. La primera se llama Stamwork, ¿sí? O bien tridimensional. Estamos, es una técnica muy delicada, se trabaja con hilos, primero se realiza la estructura para el bordado, para sostener el bordado y después se forman figuras con un volumen y movimiento natural. Después vamos a trabajar una segunda técnica, Needle Painting, que bueno, es como pintar con hilos. También vamos a hacer un taller para chicos, seminario y taller. Por ahí, este, el bordado ruso, que es de 9 a 13 años. Yo voy a estar publicando todo esto por el Face, porque lo estoy armando en cuanto a horarios, días. Y bueno, el segundo que te comento que es nuevo, el bordado ruso también es una técnica que es simple, práctica, rápida. Se trabaja con lana, van a aprender a utilizar un enhebrador, después distintos diseños, qué telas van a utilizar. Se trabaja rápido porque es un enhebrador con lana gruesa, van a hacer tapetes, alfombras, bolsos, qué más canasta, cuadros también pueden hacer, tiene puntadas decorativas, un bucle que se forma. También tengo que explicar de qué manera se fija, cómo, qué tratamiento tiene detrás de la tela. O sea, todo va a estar interesante, porque es para los chicos más que nada. Porque en octubre, mes de la madre. Así que yo digo, son cosas que tienen valor. Y qué valor tiene a ver cuando un hijo, una hija te regala algo así, viste, hecho por las manitos de ellos. Así que yo voy a estar todo esto en Maybordado, vamos a estar publicando las novedades. Así que espero que, bueno, que elijan, porque son dos propuestas nuevas. Bueno, Silvina, felicitarte por este lugar, por, bueno, sumar tanta gente, porque hay diversidad de edades, que eso es muy importante también. Todas juntas se puede. Sí, la idea era esa, justamente integrar todo lo que es arte, dentro de lo cual yo creo que el bordado es parte y más como lo da ella, Silvia. Por eso la busqué. En cuanto a todo lo mío, digamos que nosotros tenemos integrados ya los profesorados de arte, de pintura, de pintura decorativa, dibujo. Para el año que viene se abren a partir de octubre las inscripciones, por lo tanto, digamos que está todo encaminado, va todo bien. Hoy tenemos las chicas de bordado, como todos los martes y jueves, junto a Silvia. También tenemos taller de chicos, los lunes y miércoles. Y yo llevo a cabo un domingo en el mes, como un sábado en el mes, todo lo que son los profesorados y el curso de decoración artística. Así que estamos bastante ocupadas. Veo, ¿y qué cantidad de cosas que han realizado realmente? Sí, sí, trajeron parte, porque tienen un montón. Es de algunas chicas. Igual, yo siempre estamos invitando porque por ahí me preguntan si tienen que tener conocimiento. En ninguno de los dos, tanto en lo que está haciendo Silvina como yo. Empiezan cuando quieren, están publicados los horarios, los días. Somos muy accesibles, así que no necesitan conocimientos previos. Que nos consulten, ya sea por el Face, Lizarte o MyBordado. ¿Podemos charlar con alguna de las chicas? Si quieren. ¿Se animarán a contarnos qué están haciendo? Empezamos por este lado, que a mí me gustaría que me expliques qué es lo que... La belleza de trabajo, ¿y hace cuánto lo empezaste? Bueno, esto es bordado 3D. Yo ya sé bordar, yo ya hice el inicial, entonces... Y sí, hace como un mes por ahí empezamos con este bordado. Este es el mismo, pero está más avanzado ya. Qué bien. Y decime, ¿cómo llegaste a esto, no? Porque, no sé, probaste, te gustó, viste algo y dijiste lo quiero hacer. Sí, yo ya sabía bordar, bordado en cinta. Y me gustaba mucho el bordado mexicano, que es el que empecé, el inicial, digamos. Así que, bueno. Y este es más 3D porque es todo... Hermoso, hermoso, con realidad. Con realidad, sobre sal. Bueno, realmente me gustaría profundizar algún día en cada... puntualizar, ¿no? Sabemos que el tiempo en televisión es más reducido, pero bueno, ya vamos a estar... vas a estar llevando más trabajos porque vamos a tener un contacto más fluido mostrando este lugar y, por supuesto, charlando con las señoras y señoritas porque vemos que hay de todas las edades. Es para todas las edades, sí. Dibujo y pintura es para todas las edades, como Maybordado también. Y bueno, también eso. Vamos a organizar un poquito más los días y horarios para que no... por una cuestión de organización de edades, viste, vamos a separar. Así que sí, vamos a seguir mostrando, contándote también lo que vamos haciendo porque parte también del resultado que tiene hoy Maybordado son los medios y vos, Vale, también. Yo siempre te lo digo y te lo aprecio. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos por hacernos partícipe de esto. ¿Este sería también un bordado 3D? Sí. Contanos, ¿tu nombre? Nelida Rau. Nelida, ¿puede ser que yo haya visto algunos trabajos tuyos publicados en Facebook? Y calculo que sí, que porque mis nietos y todo, Alicia, más que sí, Alicia la peluquera. Claro, los dan a conocer. Realmente maravillada con todo lo que veo que haces y qué paciencia. ¿Cuánto tiempo te lleva o cuánto le dedicas de tu vida? Yo a la tarde. A la tarde sí, tengo tiempo y si no, no. O a la noche. Bueno, ¿esto que haces es para un almohadón? No, es para un cuadro para colgar, algo para colgar. Bueno, con ella estuvimos viendo este bordado en su camisa de Shein, que es una genialidad, es muy bueno. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Una semana. Ah, re rápido. Bueno, y ahora el que estás haciendo sería? El 3D. ¿También? ¿Para qué? ¿Para un cuadro? Un cuadro. Muchas gracias. Bueno, han sido muy gentiles en charlar con nosotras. Sabemos que hay gente que es muy tímida, que por ahí le cuesta expresarse, pero bueno, esto viene bien para compartir un buen momento, para aprender, como dijimos, para una terapia, para una salida laboral. Sí, sí, no, y aparte, bueno, eso también, yo decía eso un poco, que estamos viendo, la familia aprecia lo que están haciendo, porque es algo que les gusta, por eso te decía también que el hecho de que sea terapéutico, viste, que estamos en esta época que necesitamos que nos desconecten un poco y bueno. Descargar. Descargar un poco, así que no, yo feliz, la verdad, de ver cosas tan lindas, así que, y de que también se arma, yo también a veces digo de que Bordado me dice, yo puedo aprender por internet, puedo ver un video, yo ya lo sé, y no es lo mismo, porque vos necesitás interactuar, la parte social es muy importante hoy en día, entonces nos hace re bien vernos en la semana, es que no es solo cuando nos vemos, hay un detrás también, están los mensajes, están los videos, están fotitos, que, o sea, hay detrás de esto, hay bastante, así que, por eso te digo que yo estoy viendo buenos resultados con el bordado y bueno, vamos por más. Y lo viste con el tejido también, que fue formidable. Sí, 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 la verdad que sí, porque hubo gente de todos lados que me vino de Oro Verde, Arangur, Hernández, Paraná, Racedo, bueno, seguí, de todas las localidades así aledañas me llegaron, así que yo, bueno, contenta porque por ahí son seminarios o talleres que uno no puede ir a Buenos Aires o a Rosario, entonces digo, bueno, capacitarse, aprender y traer cosas nuevas a Crespo. Bueno, felicitarte por apostar a esta ciudad. Gracias, sí, era uno de los principales objetivos que yo tenía, así que bueno, ya ahora lo hemos logrado y creo que para el año que viene va todavía a redoblar la idea, sí.